¿Sueño por cumplir? Bueno, en el fútbol he cumplido a muchos, pero... Pues bueno, es que no lo sé. ¿Sueño por cumplir? ¿Yo qué sé? ¿Sueño por cumplir? Eso sí. Dime uno, Fede, tío. Juega la Champions, hermano, algo... Si es que eso ya sé que no lo cumplí. Si es que eso ya sé que no lo cumplí. Venga, ¿ver este estadio lleno? ¿Puedo decir? Venga, va. ¿El club que te gustaría que te ascendía a segunda división? Hombre, lógicamente es real mío. ¿Y a qué club dominas? ¿A quién club nomino? A un club. Para que hagas lo siguiente. O sea, lo que hemos hecho. ¿Qué club hay que dar? Ginástica de Torrelaga.